Música Bueno pues hemos organizado una carrera de colores que nada conforme vayan corriendo se le tirarán polvos y es para que disfruten todas las familias y todas las personas que quieran y tiene un recorrido pues de 2,5 kilómetros más o menos y nada luego cuando lleguen aquí tienen una pequeña disco móvil para disfrutar todos juntos y tirar todos los polvos que llevan en la mochila ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya hay un hijo! Ahora hay que comenzar la carrera ¡Qué voto! ¡Que voto! Y de los academically a la gloria de los cristalinos que nos va a abrir la palabra su salpicadero ¡Feliz obviven! ¡Feliz obviven! ¡Feliz obviven! ¡Feliz obviven! ¡Feliz obviven! ¡Feliz obviven! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buenas tardes a que va hoy! ¡Dese a ver el perro! ¡No hay finales todavía! ¡Es importante que nos tardemos! ¡Por favor! ¡istä� edited! ¡Ya está! ¡No hay finales! ¡cekt-ya está! ¡Saltos raging! ¡No hay finales! ¡No hay finales! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a irwe saludando los coros, por favor. Deja de ir a favor, se ve a dar importantes pero es para ser un juego. ¡Comienza la carrera! ¡Vamos todos aquí en esa dirección, por favor! Música ¡El primero! ¡El primero! ¡El primero! ¡La segunda! ¡Ahí venimos! ¡La segunda campeona! ¡La segunda! ¡Vírala! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Peligro! ¡Nos hemos pillado festeando! ¡Venga que no vais a llegar! ¡Más manchadas! Bueno, decir algo a la cámara. ¡Hola! 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 ¡Bien! ¡Ahí se espera una sorpresa! ¡Ahí para allá! ¡Ahí para allá! ¡Calla! ¡No ganan los niños! ¡No ganan los niños! ¡Hola! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ajá vamos! ¡Challa! ¡Oh! ¡Ahí vamos! ¡Campeonas! ¡Ahí! 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 ¡Ahí vamos! ¡Venga! 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 ¡No! ¡No! ¡Aquí fuera! ¡No! ¡Quéお願い! No, no, ya mañana la cámara, el día como ha puesto la cámara. No, 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 no. ¡Vale, ya se dice en el vídeo! ¡No, no, no! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Dime algo! ¡Dime algo a la cámara! ¡Dime algo a la cámara! ¡Que somos muy guapas! ¡Dime algo! ¡No me tires y se ponga a la cámara! ¡No me la han manchado! ¡Han tirado o no! ¡Dime algo! ¡Dime algo! ¡Dime! ¡Soy de colores! ¡Dime... ¡Cap parte destones... ¡Dime algo a la hearing! ¡Dime algo! ¡Bien algo! ¡Plusa una foto del vídeo! ¡Vídeo, vídeo! ¡Vamos! 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 También que podáis seguir en nuestras redes sociales, en el Facebook de Maricel Chove, o en Instagram. ¡Adiós, niños, a comer, ¡santos, sioe! Para la Riz Chove, el día 27 de la Náterra, detrás de Mercadona, junto a la parada del metro de Rosas. Podéis suscribiros hasta el día 25 Maricel Chove. Y el día 28, tendremos blog en la sala Sant Vicentro. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós!